Vamos a rellenar este hueco utilizando un buen plaste, que tenga agarre bueno, que quede liso, que no absorba la pintura y además secado rápido. Vamos allá. Cogemos el producto y lo mezclamos con agua según nos indique el fabricante en sus proporciones. Ahí, ya veis que viene en paquetito, cómodo, limpio y transportable. Añadimos aquí en una cubeta agua. Así. Y ahora el producto. Bueno, ahora aquí vamos dándole un repasito a esto hasta que quede un poco como el puré de patatas, un poco denso. Si tenéis que trabajar cubriendo grandes superficies, lo que os aconsejo es que hagáis el plaste en pequeñas dosis. Como el secado es rápido, si hacemos una gran cantidad y no lo aplicamos, ¿qué repasa? Pues que se nos seca la cubeta. Empieza a fraguar. Entonces vamos haciendo en pequeñas proporciones. Si queremos dejar la pared lisa, lisa, se puede lijar sin ningún problema. Bueno, esto ya tiene la densidad adecuada para poder aplicar el producto. Vemos que es una pasta muy fina, por lo cual va a cubrir muy bien los huecos y va a dejar todo bien liso. Esto es como la mermelada. Si abres un bote de mermelada y es muy ligerita, pero cuando ves que la mermelada es densa y tiene fundamento, entonces dices, esta sí, esta es de calidad. Bueno, os vamos a aplicar el producto. En el interior, vamos añadiendo. Y como tenemos 30 minutitos para el secado, el fraguado, podemos trabajar cómodamente. Esto ya queda liso. Vamos dejando que la masa se seque. Bueno, vamos a aplicar el producto.